Hola soy Jesús y esto es Chino Básico de Supervivencia Hoy vamos a aprender a decir Significa que o como Siempre que no te enteres puedes decir Puede que no hables chino Pero puedes mantener una conversación con Fingiendo que tu interlocutor Es el que se está expresando mal No importa lo que te pregunten Siempre puedes contestar con un buen Y eso ha sido todo por hoy, a que el chino es fácil Nos vemos en el próximo vídeo